Esta exposición está compuesta por fotografías de las principales obras arquitectónicas de Rogelio Salmona. Son 56 imágenes de proyectos desarrollados en las últimas cinco décadas. Queremos resaltar la importancia de la obra del arquitecto Rogelio Salmona, que fue el arquitecto de las torres, compartir la información y el conocimiento de los conferencistas. Con diferentes actividades, los creadores de la exposición están destacando los valores de la obra de Rogelio Salmona y su trascendencia arquitectónica y urbanística. La exposición está abierta por las tardes de 2 a 6 de la tarde y está abierta a todo el público, a todas las personas que quieran venir. Todos los bogotanos están invitados. Para los vecinos de las torres del parque, la exposición es un bello homenaje. Me gustó que es un evento en la ciudad y mostrando arquitectura de la ciudad. Es algo además de hacer unos edificios patrimonio, es importante que la gente tenga una identidad frente a ellos. La originalidad de este espacio radica en concebir al conjunto como un espacio abierto, conteniendo una idea de ciudad rica en espacios públicos para el disfrute de sus habitantes. La exposición estará abierta al público hasta el 21 de mayo.